En el día de hoy presenta renuncia Juan Martín Treza a la Dirección General de Cultura a partir del día de mañana por temas administrativos. Le hemos aceptado la renuncia, por supuesto, de buena manera, de muy buena manera. Como ustedes saben, Juan Martín Treza es activo dirigente y militante del Partido Colorado y sabíamos que este trabajo en conjunto iba a tener un límite, una final de esta etapa. Y bueno, en cuanto a los tiempos, Juan Martín ahora se despedirá un poquito más, ha decidido que el momento sea ahora, saben que el año que viene estaremos en año electoral nacional y en función de no confundir los roles departamentales y de la militancia en distintos partidos políticos del sector mayoritario de aquí, de la administración y del que integra Juan Martín, la propuesta que no han hecho ya hace varios días y que hemos aceptado en términos. Yo, por supuesto, para complementar lo que digo, más allá de la novedad, quiero agradecer en primer lugar a Juan Martín por su trabajo, en primer lugar, por su responsabilidad y por los resultados obtenidos para la administración. Ha hecho Juan Martín con todo un equipo, ha liderado un equipo en la Dirección General de Cultura que en estos años ha hecho un aporte sustancial a Florida. Así los resultados los muestran y lo indican y por lo tanto creo que es el orgullo y la satisfacción que tiene que sentir a nivel personal y nosotros como compañeros del equipo, también a nivel grupal, de haber honrado una tarea muy noble como es la función pública y como es la de servidor público.